La colombiana Lina y su esposo, el dominicano Juan Carlos González, son un matrimonio residente en Washington Heights, que no solo comparten el gran amor que los mantiene juntos por muchos años. Esta pareja de hispanos tiene otra cosa en común que los mantiene más unidos que nunca, su gran pasión por correr maratones. En el 2010, Lina y Juan Carlos participaron juntos en el Maratón de Nueva York, una experiencia que sumada a otras anteriores, les cambió la vida para siempre. Bueno, para nosotros como pareja, el poder hacer el maratón juntos ha sido un sueño hecho realidad, porque en los años anteriores, o era Lina la que estaba entrenando, o era yo el que estaba entrenando, y nunca pudimos hacer una carrera juntos, excepto en el 2010, cuando pudimos hacerla ella y yo. Y el hecho de estar en la guagua que va hacia Satan Island juntos, mano en mano, sabiendo lo que nos esperaba, y el poder saber, en el caso mío, que yo a un paso un poco más al paso, saber que ella me estaba esperando, en esa final, esperándome a mí, con todo el frío que estaba haciendo, pero que me estaba esperando, eso me daba mis fuerzas. Fue en realidad la culminación de lo que queríamos traer a nuestra familia, o sea, poder hacer algo juntos, aunque no hubiera sido físicamente juntos durante el maratón, pero el principio, el final fue juntos, que fue lo más importante. La pasión que Lina y Juan Carlos comparten por los ejercicios, no se ha quedado limitada a su núcleo familiar. Ambos crearon el programa JCL Team, que busca que familias latinas residentes en Washington Heights, en Inwood, al norte de Manhattan, participen en actividades físicas como caminatas y ciclismo, con el fin de evitar enfermedades que golpean fuertemente a esa comunidad, como la diabetes y la obesidad. Vimos la necesidad de duplicar lo que nosotros tenemos, así que vamos a comenzar un programa en noviembre, llamado JCL Team Family Fitness Program, enfocando en familias que viven en Washington Heights, en Inwood, de habla hispana, que tienen alta posibilidad de tener diabetes y obesidad, y los invitamos para que se unan con nosotros en el Maratón de Nueva York, noviembre 6, como espectadores, para que se animen a hacer algo similar en el futuro.